No sé qué me pasó Que fui quedando presa a tus encantos No sé cómo ocurrió Que este tonto corazón te está queriendo Te amo como nunca imaginé Con todas las fuerzas de mi alma Tú eres la razón de mi existir Con tu amor estoy tan feliz Me pierdo en tus ojos, en tu mirar Y el roce de tu piel me hace soñar Con un ángel que me lleva a la gloria Y ese ángel eres tú mi amor Tu voz me hace estremecer Y me atrapa tu mundo tan hermoso El haberte conocido Es lo más lindo que ha pasado en mi vida Te amo como nunca imaginé Con todas las fuerzas de mi alma Tú eres la razón de mi existir Con tu amor soy tan feliz Y me pierdo en tus ojos, en tu mirar Y el roce de tu piel me hace soñar Con un ángel que me lleva a la gloria Y ese ángel eres tú mi amor Y el roce de tu piel me hace soñar Con un ángel que me lleva a la gloria